Southpuff, the fractured, but home. Southpuff, the fractured, but now I'm going to kill you. ¡Fuera! ¡No! ¡Nosan rivales para el capitán ya! ¡Listo Zunach y no! ¡Ustedes polies y minutos van a morir y terminar en el cielo! ¿Quieres estaría bien? No le digas tú, ¿qué es? Tenemos que manejar los pequeños puertos a pegar así, ¡tras de ellos! ¿Hay más de donde vino eso? ¿Tú duro? ¡Yo no las entreté, compañera! ¡Me separaron ustedes hasta que se me salgan los ojos, ustedes! ¡Más muertes, por pom-pom-pom-pom-pom-pom! ¡Otra vez! ¿Sabes dónde puedes meter eso? ¡Más muertes, por favor! ¡Más muertes, por favor! ¡No! ¡No nos pagan para soportar a un par de voces! ¡Por terror, pero todo eso es un fuego con mi culo, ¿verdad? ¡No tienen oportunidad contra un culo de ese tamaño! ¡Mi bella frente, compañero! Se metieron con las perras equivocadas Ahora tienen lo que yo tengo ¡Listos! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Sí corren! ¡Aquí vamos! ¡No! 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 ¡ Una advertencia es que se en su mundo mato. ¡Hora de la diabetes! Hoy hay más pequeños que deben ser a todos. ¡Ve por eso, pomposa! ¡Más muertes por pomposos o pompis! ¡Otra vez! ¡Vamos, chicas! ¡No tenemos que parar a estas putitas! ¡El Capitán Diabetes está lista para atacar! ¡Aplasta! ¡Calma, no te levante! ¡Paraquito! ¡Huye! ¡No tienen oportunidad contra un culo de ese tamaño! ¡Ay! ¡Muente combatiente de la diabetes! ¡¿Qué será?! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra belleza que muerde el polvo! Sus días de bastón terminaron. ¡Les salgan ustedes hasta que se les salgan los ojos, neles! ¡Agarles desde las pompas! ¡Gracias! ¡Agarles desde las bromones! Normalmente cobro extra por eso. ¡Los derrotaré! ¡Aplasta! ¡Sentimos el gusto que hemos tenido que ocurrir a la violencia! No se puede descontar de las culones, POMPYS! ¡Aléjate lo más que puedas! ¡No señor! ¡No se puede descontar de las culones! ¡No podemos dejarles el escape! ¡Gonos esta vez cariño! ¡Descascaré las POMPYS! South Park, the Fractured, but home. South Park, the Fractured, but home.